Hoy, Includive, consigue el tono y le vaciamos. ¿Cuántas tienes? Tenemos que pagar centros de dos centros. Yo me fui yo a traer. Bien, que venga. Desde aquí de los participantes vamos a sacar los dos peores fuera. Seré yo y si seré yo, entre los peores, habrá otra fuerza. Escúchame, Toni, esto no es serio, ¿pareces? ¿Esto qué es? ¿Eh? ¿Qué día está? Nada, estoy aquí. No, nada. ¿Eh? Yo no iba a hacer las pruebas, yo no iba a hacer nada. Era el encargado, eso fue el equipo de la Remeca. Porque le dejé la faena a ellos. Le has puesto en modo estos, papá. El mandito. ¿Eh? El mando. Tengo que ir con el modo. Claro, coge el mando y lo pones que este en modo vertical. Venga, se va a jugar. Rápido, va. ¿Venga, va? ¿Está conectado o no? No sé si está conectado o esta en bluetooth. Pues yo no sé. Tú no sabes. está conectado no no sé si está conectado está el bluetooth tú lo sabes un poco más y los jugadores con su palio qué razón tiene rafa por el culo que la inco venga que le toca ya voy yo ¿hasta en directo o vio? sí, hazte en directo no, después está poca gente cuando no es mi tema se vuelve a la gente oye, yo he tenido en directo lo máximo que he tenido son 8000 si vean dinero voy hola buenos días, ahora sí que estoy mira, mira este es el tío sí, claro nos enfocas bien está guapísima de la muerte hay que tirar hostia, que se va a tirar el otro buena idea te estás llamando mayor, ¿eh Miguel? no va a pasar nada tiene todo el dinero tiene todo el dinero ¿cuántas tiran? cinco luego la Fanny hoy sí se la he comido yo bien calentito casi, casi venga una, una luego de la Fanny luego de la Fanny el Berni venga luego el Berni luego el Romero ¿quién es el Romero? Romero, ¿quién es el Romero? Romero ¿qué hago? aquí atrás ¿eh? venga Fanny, que no se diga ¡huey! ¡huey! casi oh, muy bien Fanny he perdido una tres, merci hoy han tenido un puño de moneda tres cuatro, toma venga, dale cinco ya al siguiente el Romero el siguiente es el Romero, va ah, va Romero Romero vamos Berni Berni ha colado Berni de ¿qué pasa chavales? ¿cómo estamos? ¿hay que encuentro el esbozo o no? Pedro Pedro, luego te toca a ti vale ven buscando la cinco moneda va ¿qué tienes cinco monedas? yo Romero, ¿qué pasa? me va a descuidado que te pongo el palo vale más o menos si se quiere la tuya hombre, que la moneda vaya recta así no, hombre la de castilla ¡oh! 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 Sergio Sergio siguiente güey no, Sergio toma la karma pero ahí estamos como no, no ven a las que cancan ¿qué pasa? ¡eh! ¡está peorado eh! vamos 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 ¿de cuántas pieza a tu moneda? ¡ya te digo! esto pesa un poco se lo va a ver ¡está trucada la moneda! nada, nada esto pesa junto siguiente ¿ya? ¿sí? la lleva ninguna 5-4 vale siguiente karma yo guardaba se estaba tirando donde el cuenquito ese si la estoy tirando para allá voy a apuntar un metro más para allá entonces si tiro para allá las manos salen para allá yo he estado en el mismo sitio hostia rafa suerte los pantalones que me cesuran el directo la casa se tiene la moneda ostras si fuera ese me lo ha acertado la petanca que tú sí que ya lo sabes venga rafa y con la barriga y todo los tres que jueguen quedan dos cuatro ocho nueve tienen que ir dos fuera ¿qué hacemos? traemos el cubo para aquí pero pues con eso en falta la gente ¿no es muy corto? ¿dóis? han dicho dos y no es muy corto esto ¿no? ¿tú lo quieres corto o corto? corto, corto ¿tú lo quieres corto o me quedas metido? pues entonces los tres Tony los tres que le han metido que luchan por la pobreza ahí ya está claro es que sería lo justo ¿no? ¿cómo? ¿cómo? los tres que han metido son los que tenían que jugar un poco más lejos claro, efectivamente un poco más lejos yo creo más lejos los tres que han ganado un poco más lejos y le damos diez monedas no ¿y el que más? hay más cosas ¿y a qué hora acaba esto? la otra la hacemos más rápido que no, que no que vamos bien vamos bien de tiempo de doce quitando dos para irme a tanto tenemos que hacer que estos nueve alguno no lo meta pues un paso más entonces vas a quitar las dos bueno, a ver ya te digo y ahora pasamos tres monedas al revés tendremos que poner más para que somos más torpes somos más torpes venga venga va Alex ¿cuántas monedas tienes? ¿quién tiene que haber imaginado ahora? aún nadie porque hay un montón de gente si todos hubieran metido una moneda menos dos serían de dos no vamos a acabar nunca no vamos nunca venga, venga bueno, pues la siguiente la vamos más rápida no sé, tío pero si el chaval va rápido sí, sí, es una máquina muy bien venga, el siguiente ya pim pam Ramón Ramón, venga, va por fuera Ramón venga vale, ir preparando cinco para el siguiente el siguiente, Víctor ¿quién es Víctor? venga, pues el siguiente tú ya dale las cinco respiro porque mira te has metido una te pasa joven Ramón ahora no te toca la pelanca luego del Víctor el Miguel luego al Miguel ahí te toca el rumano venga Víctor, Miguel toma ¿estás en directo? sí karma aquí la tenemos ¿habéis saludado ya o no? sí, sí ah, vale, vale bueno, si no ya vamos a hacer otro juego que se quiten muchos y el último que se viene el jefe de equipo es cagada por las finales pero va a venir sí, sí en teoría va a venir el camino Miguel Miguel el Gafani ¿tón? 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 tú no vayas te pones la mano sí, pero tú no y la vira con él ya lo puedo con niños y todo joder sí, sí, sí si hay mujeres al poder vamos ¡ah! ahora el niño Romero ¿quién es el Romero? ¿quién es el Romero? Romero, Romero después del romero al pedro hay que meterlo al centro después del pedro al sergio y luego la karma y luego yo yo, yo, yo no, tú lo has asentado antes ah, joder aquí hay tres no puede ser esto aquí otro no puede ser, he fallado si quieres acabar ya que estoy si? claro, y lo del concurso es esto que es? que es? sorteo que era colado, que era colado no, no, no oye, era col tiene que estar dentro eso era col y ha salido la pelota afuera jose era la 11 a ver era un participante falta una él participaba que ha venido tarde tiene que empezar acá una ronda atrás ahí sota calma falta la calma no 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 ti no te lo inútil lo que ha ganado aquí tenemos a jugar el churriero hacemos un duelo a mi es más pequeña es el que es verdad estabilizador y todo ¿Cómo te gastan los jureles? ¿Yo? ¿Mi niño me lo regala? Mi niño que me tienen... Me regala cosita. Aquí como la película de Spiderman esa de... ¿Eh? ¿Eh? ¿Sabes? Como que se están mirando de encima. No, pero mira, la mía no tiene nada que hacer. ¡Uf, tío! Está guapa esta, ¿eh? Aquí hay cuatro clasificados. Quedan dos, cuatro, seis... Un, dos, tres, cuatro... Ah, vale, y en el siguiente... ¿Me llaman a la baba? Sí, ya mando a la baba. Vale. Yo, Rafa. Hay... De trece, que eran los trece que tenías tú... Hay cuatro que se han clasificado... Y luego quedan dos, cuatro, seis, ocho, nueve... Vale, ahora, estos nueve... Vais a hacer un avión de papel. Y los cuatro que queden más lejos, los cuatro van fuera. ¿Qué son los dos de estos huevos? Los que queden más cerca de... Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. ¿De el sabrín? Sí, sí. El avión que más huele... Si le das a un botón, da vueltas solo. Ya. A este. O sea, este es el espiral así, el solo. A ver. El avión... Hoy, ¿lo puedo? Porque estoy ahí con el vídeo. Estamos ahí con Antonio Batiagua. Señores, ¿cuánta gente? Eh, ¿cómo se hacía? Sí, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Lo de que se ira. ¿Eh? ¿Qué quieres hacer? ¿No era así para que se ira? Hay un botón ahí. Cógete el mando o coge la mano. Vale, igual. Venga, papá. Ves. Ves ahí, papá, que tienes que hacer el avión. Ale. ¿Eh? Que tienes que hacer un avión. ¿Un avión por qué? Y el que llegue más lejos gana. Venga, ir haciendo aviones, va. Gana la vida, Ramón. Ramón. Víctor. ¿Quién es Víctor? Miguel. No. Estos son los malos, ¿no? Estos son los malos. Ahora, los cuatro aviones de peón ya se quedan fuera. Lo ha metido, ¿no? Romero. Oye, este es el diploma de malo. Romero. Sergio. ¿Quién es Romero? Karma. Romero. Ah, ¿no? Karma. No, no, ¿qué? No, no, ¿qué? No, no, ¿qué? No, no, eso es el... Karma. ¿Adrián? Y Pedro ha matado. Le pago todas las caras. Y el karma. Ahora, eso no, porque ha metido la moneda, ¿no? Sí, eso sí. Ah, y luego tu pareja también. Loni, Pedro. Pedro, he dicho Pedro, ¿no? ¿Quién tiene el papel de Pedro? Yo creo que sí, pero bueno, si luego hay dos Pedro, te dirías de ocio con el otro Pedro. Venga, un avión y los cuatro que menos lejos vayan descalificados. Cuando lo tengas el mismo, poned a mí. ¡Gracias! Gracias. 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 Yo lo haría en una fila recto todos así. Lo haría en una fila recto, todavía así. Todos descascados. ¿Quieres grabar algo? Sí, sí voy, es que necesito comer. Pueb... ¿Alguna vez habéis visto que a algún rumano le roben aquí en España? ¿Han venido los ciegos? No Se han perdido, se han perdido viviendo ¡Olé! ¡Vamos! ¡Jontes,ontes! ¡Jontes,ontes! ¡Vamos! ¡El libro, el libro! ¡Ehhh! ¡Venga, venga! ¡No ha pasado ni la niña, venga! ¡Hombre! ¡Ahora! ¡Venga! ¿Están grabando también? ¿Aquí grabamos los dos? ¡Oh, Juan! ¡Espera, espera, espera! ¡Ostias! ¡El de la guerra a la galaxia! ¡Vamos, vamos! ¡Este, este se me mueva! ¡Este, este sí no muere! ¡¡Vamos! ¡Venga, venga! Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Papá! 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 ¡Pedro! 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 Pero has llegado más lejos, has llegado más lejos Ha dicho dejanía ¡Pedro! ¡Pedro! Te lo iba a romper ¡Ahora, la copa de hacerlo! ¡Hombre! Descalificado Descalificado ya Si la dejo una aguja, yo me lo agradezco. Hombre, claro, porque... A ver, al próximo. Sí, es una plaza. Toma gorra. Pues nada, toma para tu palo. Espera, espera, que voy a hacer una demostración. Ahora ya no vale. Ya, ya, ya tarde. Me quita, me quita, me quita. Uy, un pedor. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Pa, pa, pa. Ah, sí, sí, claro, dejo, se está bien. Un palo. Un casino, eh. Eh, ya has perdido. Ya, no tiene nada. ¿Le has contestado alguno de alguien por aquí? Por lo que le contesta la gente. Ah, ya está. Ah, la has recuperado. Un éxito, un éxito lo de los... Mira, 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 mira. Se vuela, eh. Mira, mira, gana, mira. Hola. Adiós. 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 ¡Bienvenido a la Jango! ¡Bienvenido a todos! Todo lo que tiene, lo van publicando así semanalmente. ¡Te ha dado un like el cabrán! ¡Claro es ahora! ¡Estoy con ellos! ¡No me voy a ir! Olvídate. Este es del sorteo, ¿no? Sí. No los borres, que se borran los números. ¿Está que es? Ya estamos eliminados. ¡Ah, tú no! ¡Hola! ¿Viste aquí, por ahí? ¿Qué se cae así, por eso? Porque está mal apretado. Apretado más. No puede. Es verdad. ¡Una entrevista hoy! Pero, por favor, mirad cuánta gente, cuánta gente. ¡Across! 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 No, no, no. ¿Qué hay que hacer ahora? Lo ponemos aquí para que se vea, para que lo vean los dedos. ¿Pero entera o ponerlo un chino y ya está? Un poquito. No, no, hacerlo en llaveros. Venga. Todo en la mesa. Ah, vale. ¿Prepararos? ¿Listos? ¡Ya! No, no, venga, se vuelve otra vez. Ah, vale, perdona, no sabía. Tiene que valer... Para todos. Tiene que ser llavero. Venga, hacemos por cinco, va. Ah, pero no. Vale, vale, vale. Que siga luego como llavero. Vale, vale, perdona. Es que he ido a... A sacos. A pensarlo. Perdona, perdona. Me he explicado mal, va. Yo he probado. No, 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 sí. No, no, lo he intentado. A ver. Un poco abrupto, eh. Eh... Bueno, dime. ¿Podemos grabar? ¿Usted tiene que hacer algo de móvil? Mío. Dos... Espera, le damos yo aquí y luego... ¿Pero que tú veas? Sí, yo voy grabando y... No, le damos yo y le damos así. ¿Prepararos listos ya? No, no, no. Estoy poniendo tiempo. Va bien, va bien, va bien. Venga, 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 venga. Creando escuelas, chavales. Mira, mira, chavales. Creando escuelas, chavales. Mira qué bueno, qué bueno. Champita buena. Campita buena. Campita buena el cobre. Campita, campita buena. Campita buena, el cobre. Campita for you. Te robo el collar ahí en serio. Si, si. ¿El gordo tuyo? No, no, pero el otro no pude traer. ¿Un olo más, un olo más, un olo más? ¿Hay que entrarlo hasta el final por eso o no? ¡Toni! ¡Que se haya, venga! Oye, son para el 58... 58, 92 Venga, ahora a quitarlo Oye, oye, a ver No hay han entrado aquí, estaban a la mitad Sí, mira, ¿eh? Eh, eh, chupas puestos, ¿eh? No hay que ir hasta el final, ¿eh? Yo no la madre ¿Qué quiere decir la verdad? No, no, hasta el final Vale, vale Yo es que la meto a la puntita solo Tiene que ser llavero entero, ¿eh? Vale, vale Pero espera, a ver Es que se tarda mucho, hacemos con dos Pero volvemos al amigo, ahora tenemos que hacer un minuto No, en vez de... El tiempo que te lo estás pensando lo estamos pensando Venga, va, siguiente ¿Quién es el siguiente? Siguiente es... Víctor ¿Quién es Víctor? Venga, va, una Dos Y tres Venga Sí, hombre Llegó, ahí ya perdí Ahí está el pito, aquí todo le cunde Técnica, ¿eh? Ya, todo ahí, ya Hostia, gano Troco rumano, chavales Vamos, vamos, troco rumano Tiempo, joder Quédame, tío, ya Y a tres, ya Grabarme algo, porfa Luego te lo pasé todo en directo, Tommy Ah, ¿sí? Sí Vaya, vaya, vaya 29,30 Ahí está Muy bien Está bueno, ¿eh? Venga, siguiente, Miguel Vamos a sacar más Chloe, ya está pronto Vino Vale, venga, ahora Venga, dámelo Venga, dámelo Venga, tú no eres muy mayor para una Playstation, tío ¿Puedo hacer traspas? Miguel, Miguel, Miguel Hostia, Rafa, si has venido, tío Oye, que te saludo a Miguel ¿Estás el tiempo preparado? Como me diga Preparado Listo, ya Hostia, qué cabrón Esto es más pro, ¿eh, tío? Hola, tío El niño, el niño me lo ha regalado Dijo que está el rey de la despresa La experiencia ha sumbrado, ¿eh? Se ha, se ha que Hola, señores El tiempo lo tiene el buque Vale, lo tengo yo Vale, espera, espera ¡Venga! ¡Ale! 35, 28 ¡Uy! ¡Bugti! A ver, venga El equipo, ¿qué tienes que decirle al que te va a coñar? Decirte una cosa Sí, sí, sí Ojo, retrasado Porque eso es lo que eres Ese collar tiene un busca No vas a poder venderlo Tiene un chip No sé si te has dado cuenta No vas a poder venderlo ni ninguna chatarrería No vas a poder venderlo Y cuidado Cuidado como te hagas una foto con el collar Ese collar está maldito No han pasado lo de la NASA Lleva el detector Nunca, nunca Nunca en la vida Nunca en la vida Le robes a un humano Nunca Efectivamente Porque Es pena de muerte O sea Aunque te mueras Efectivamente Una vez muerto Aún ahí Todavía te van a dar Tiene maldición del Pedro DT O sea, la maldición Pedro, Pedro Este No lo va a vender ni igual Ahora va a haber una final con tres Piensa que pueden hacer tres para Tres Tres Ya será la final y ya está Pero las flexiones no es todavía No, flexiones no ¿Qué tres? ¿Qué tres? ¿Cuántos hay ahora? Ahora hay nueve Veintiocho No lo había parado Pero eran veintiocho Eran veintiocho Veintiocho y medio Veintiocho con treinta Fanny Fanny, venga, espera ¿Qué falta? Fanny No, ¿cómo? Dios, hombre No, no, en serio ¡Hostia! Eh, ya, ya ¿Cómo se llama eso? Que pollo con mis hijas Eh, pica pared, tío Paro yo ¿Eh? Fanny ¿Me molaría o no? No, porque pared Riona No, 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 no Ve a qué puede Ve a qué puede Ve a qué puede Ve a qué puede Y el que te toca Ve a qué puede Ve a qué puede Ve a qué puede ¿Eh? Fanny, preparados Listo Ya Claro, tío Mételos, metelos hasta el final Quédese por el medio siempre Este hombre ¿Qué pasa? Hostia, claro Los que hemos comido Chucho ahora estamos jodidos Está a suerte la azúcar No, no, porque nos bala Eso Es una trampa Sí, sí, no Oye, tío, se me hace raro verte sin el Muñequitos por aquí Muñequitos por allí Eres normal, tío Eres normal, tío Qué pasada, tío Tendremos que ir poniendo ya Venga, va, por el último Por el último Aquí Tony con sus pruebas Ya está Tiempo ¡Tiempo! ¡Qué ánimo le das también! es una trampa nada que el que robó el cobre de ahí del tren, si oye, ha sido mi primo Basile venga, pues para la siguiente vamos a ir cambiando que quede más nueve venga, Bernie no me jodas, ahora que has cambiado las argollas restablecer recordaros, listos, ya dale Bernie ¿quién lleva el tiempo? yo, aquí esto es para si se quedan algunos abiertos hay que controlar tú ya sabes la final que va a pasar yo pica pared yo pica pared y yo corre y el que pillo eliminado y el que se mueva eliminado no es un juego eso de trástica ni nada es un juego de correr o si no lo hacemos como lo del calamar quien se mueva muere o sea, deberían cambiar en cada 44 Romero ¿quién es el Romero? yo, yo aquí tenemos a Romero venga ahí Tony, a mí me habéis jodido al final mira, él le ponen todas nuevas también ¿quiénes pasan? listos, ya claro ¿cuánto nos está aquí, no? ¿cuánto nos está aquí? ¿no? en el 24 en el 24 en el 24 ¿qué pasa? ¿cómo? yo creo que por haber aceptado a la primera tío tendría que tener un saludo aquí jajaja yo no sé que la más congada ya la más congada ya la más congada y ahora congada siempre congada si si un gajado yo estaba teniendo ahora mira 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 la chienda me ha hecho que no había la autopsia les digo y lo bueno a la que se ¡Claro! ¡Claro! De suerte, ¿no? De tener... Yo siempre he sido mal. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¡La poli! ¡La poli! ¡La poli! ¡La poli! ¿Eh? ¡No ha dejado el putis! ¡No viene hoy! ¡Oye! ¿Estás pasando bien? ¡No voy a muy animar! ¡Un euro, por favor! ¡1,15! ¡Eh, Sergio! ¡Venga! ¡Ya tenéis aquí preparado! ¡Tres, cuatro! ¡Venga! ¿Quién graba? ¡El reportero de la Torreta! ¡Ya! ¡Vamos a poner una foto contigo! ¡Vamos a robarte unas pambas, eh! ¿Te ha gustado, eh? Sí. Mola, mola, mola. Sí. Es el que en su propia vida era... Era... Hacer llamero al romano, ¿no? ¡Para hacer vídeos! ¡Ja, ja, 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 ja! El que rompe la calle... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Está concentrado... ¡Oh, y la última, la última se resiste! ¡Ramón, Macu! ¡Ya, ja, ja! Está concentrado, Ramón. ¡Un, dos, tres! ¡Muy bien! ¡Cuarenta y nueve! ¡Cuarenta y nueve! ¿Quién gana por ahora? ¡Cuarenta y nueve! ¡Cuarenta y nueve! ¡Cuarenta y nueve! Bueno, aquí están preparados. ¡Vale, Rafa! ¡No! ¡Rafa la va a liar ahí! ¡Va a la karma primero! ¡No, yo ya no, eh! ¡No! ¡Ya estoy descalificado! ¡Sí, ya está! ¡Oye, pues un momento! ¡Rafa! Voy, 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 voy! ¡Está poniendo música ahora! ¡Pero al final! ¡Oh! ¡Se va sin batería! ¡Oh! ¿El juego del pañuelo? ¿No te mola? ¡No, pero algo de que sea de habilidad o algo! ¡Al final! ¡Oh! ¡Se va sin batería! ¡Oh! ¿El juego del pañuelo? ¿No te mola? ¡No, pero algo de que sea de habilidad o algo! ¡No, pero algo de que sea de habilidad o algo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué dices? ¡Qué dices! ¡Qué dices! ¡Cállate! ¡Un segundo! ¡Cállate! ¡Hostia! ¡Qué dices con el estrés que me lleva ahí! ¡Le están atacando a la aldea! ¡Que le ataca a la aldea! ¡Que le ataca a la aldea! ¡Que le ataca a la aldea! ¡Joder! ¡Con el estrés! ¡Vale! ¡Ya está! Espera que... 28, 29, 35... Vale, 28, 29, 35... Ale, 58, nada... Víctor, 29... Miguel, 35... Hola, Francisco, Manuel... Uti, 28... Fanny, un minuto y pico... Bernie, 44... Escúchame... ¿A mí qué tal me dio esos 15 segundos? Que me las has puesto nuevas hasta el momento... ¡Y a mí también! A todos... A todos... A mí también, vamos a hacerlo, ¿no? ¿Otra vez? A mí no, a mí no... Yo he sido el primero en vez de uno... El segundo... ¿El primero también las tenía nuevas? ¡Claro! Por eso... ¡Por qué! ¡Tanto Rafa, tanto Rafa! Venga, empezamos ya, ¿o no? ¡Rafa! ¡Rafa! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Joder! ¡Hostia! Ya lo he hecho malo... Ya está ahí, con el Ictus... ¡Ya caiga, caiga, caiga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Joder, con el Ictus en Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora tendrá la culpa del Ictus... ¡Calla! ¡Calla! ¡Hostia puta! ¡Pu... ¡Vís Capuchamón! ¡Eso lo que te perjudica! ¡Ja! ¡Joder, tío! ¡Si no lo ves, tío! ¡Calla, hostia! ¡Que ahí no hay agujero, tío! que no saben meterla tío bueno el Rafa ya está que esto y que no estoy eliminado está perfecta puestas ya está venga 59-28 Víctor, Miguel y Bukti jefe de equipo de México estoy eliminado hay que no obtener las argobis que no hay que haber salvo con tu topo en la mesa de la moneta venga si quiero acabar ella yo te ayudo a hacer las pruebas si quieres quien viene conmigo yo te ayudo a hacer las pruebas no, no no, no joder no, no joder no no, no, no no, no, no no, no, porque para otra no vamos a ver vale ¿quién se ha quedado clasificado? ¿yo? ¿también? no es cuatro ¿y nosotros dos qué? no, no, no no, no solo hay tres clasificados clasificados venga, vamos a hacer una cosa ¿eh, que se lea la hostia? ¿eh, que se lea la hostia? sí, sí, hombre oye, hacemos una semifinal una contra ellos dos una entre ellos dos un empate no, porque los demás entonces también tenéis más gente es que sería para todos ¿sí, sí? ¿sí, sí? ¿sí, sí? ¿sí, sí? y yo voy preparando ya para los otros ¿vale? lo del pañuelo lo del pañuelo, ¿vale? Vamos, están en directo. ¡Ey, Rebeca! ¡Pues el hambre de la chacha! Pues nada. Ya nos vamos, Rebeca. ¡Estamos terminados! No, no, no. ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Hola! No te muevas, cuando se gire no tienes que mover. Cuando se gira tienes que estar completamente hielo. Si te mueves un poco... ¡Hola! Atento a juego, aquí el amigo. Totalmente, es que muy bien. Es que luego van a pedir los otros. Bueno, pero no. ¡Claro! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Vale, ¡eh! ¿Cuántos son 5? ¡Nueve! 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 Bueno, si no con 9 y que 1 tenga 2. En ningún lado sería físico. Por eso lo hacemos así, ¿no? Quieres tu ladrón, quieres tu ladrón. ¿Qué quieres hacer? Hay que meter 3 rayas. ¿Qué dices? Venga, ¡vamos! Escúchame, para los 3 que han quedado, el micaparece a tomar por culo. ¿Pero cuántos son? Mira, hacemos cada uno con una argolla, los 9 y los 3 primeros. Cada una argolla, uno nuevo y aquí. No, no, todos lo vuelven a hacer, no vale para nada lo que hemos hecho ahora. Exacto. Entonces, ¿por qué me has clasificado? Diría con los que no te han clasificado que lo han quedado con una argolla. ¿Cómo? O sea, de los que no te han clasificado, cojan un argolla nueva. Hay un pronto de correo. ¿Pero quién te han clasificado? Porque hay tiempo. Solo 3 han clasificado. No, no, no. Nosotros ya hablen con todos para... No, no, no. No, no, no. Entonces, ¿el entreno al final que se hace 4, por ejemplo? ¿Cuánto te faltan? 5, por ejemplo. 5, 6, 5, 6. 5, 6. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Tranquila, va a cambiar. Y ahora, el argo, el velos, el romero, el cuerpo, la calama... Por ojo, una joya nueva. es un poco más. ¡itsos más raros! ¡Adiós, si bien! ¿Tenis? ¡es un poco más raro! ¡Gracias! ¿Cómo podremos entrar al otro lado? ¿Si quedan llaveritos todavía o algo para comprar? No lo sé. Igual el tol y el que lo sabe, creo. No, o sea, puedo decir ya y a ver si me coño. Claro, porque ya parará. El informe ha acabado. ¿Malos tiempos? ¡Ale! Poner aquí. Pero déjala sin el toro. No se pueden manipular antes de... Vale. Cuando diga ya, tenéis que agacharlo. Ya estamos aquí bien. Todo influye. Venga, ir a sol, a machacar o joder. Vale, venga, vamos. Sigamos a toddy. Vale. Vale. Ale. Fanny. Fanny. Ale. Fanny. Bernie. Romero. Sergio y Rafa. Tony. Tony. Tony, Tony. Espera, espera. Espera, papá. ¿Qué tengo que hacer? Sí. Vale, para hablar flojito. Claro. Ah. No, no. No, no, no. No hay que agacharlo, ¿no? No, no. Nos ponemos de pie todos. No, no, ha dicho de pie. Tienes que agacharlo, comprobarlo y allá. No, no. No hay que agacharlo. No hay que agacharlo, eh. No hay que agacharlo. No hay que agacharlo. A ver, a ver, Alex, ¿quiénes hay? Fanny, que me sale la madre. Eh, Fanny. Fanny. Bernie. Bernie, Romero. Romero. Rafa. Ah, vale. ¡A ver, eso! ¡Pero que yo di algo, tío! ¿Qué es que hacía la honra? A ver, a ver, a ver, a ver... los dos más rápidos los dos más rápidos que se ponen de pie preparamos pero no te pongas de pie cuando lo tengáis hecho Sergio oye oye como que nada lo he hecho no, no, una es mía hombre pues porque si estoy jugando y me ha tocado no, es para que quieres tú dos yo no quiero, toma tú quieres los dos no, yo una con la que he jugado super bien te recuerdo no me estoy discutiendo no, he dicho yo la quiero y aquí montas un follón que no veas que follón si te lo acabo de dar Rey eh Rey todos vamos, tío vamos, cuidado vamos, cuidado Y yo con el nivel de la hueita, el que pille es ilimitado. El que pille duele al principio. Vamos a estar aquí cuando te las pide la carro. No, que sí que he llegado uno, tío. Pero espérate, me puedo... ¿Desde dónde? Ponemos para el trastor de fila. ¿De dónde empezamos? 1, 2, 3, pica la pared toda la vida, joder. Oye, Toni, aquí. Pero ponte más para arriba, ¿no? Más lejos, ¿o qué? Ay, 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 ¿qué más lejos? No, no, tú ahí ya estás eliminado. No, no, tío. No, no, tío. Tengo que correr, cabrón. ¿Qué son ellos? Tú no corres, tú estás quieto. No, que tengo que correr. Venga, allá, allí, donde está el rumano. Tío, pero que está muy lejos. Da igual. Está bien. Está bien, venga. 1, 2, 3, pared. 1, 2, 3, ya. Pero oye, uno está bien morido, cabrón. Corre, 1, 2, 3, pared. Vamos. ¿Dónde vas? Tú no has jugado a esto, cabrón. Pero sí, hermano. No, tú no has jugado a esto, ¿no? Sí. Pero si es así. Oye, no me he jugado a esto ninguno. Sí. O sea, cuando él me toca, solo sé que correr para atrás. Ya, pero ya está. Yo ya he cruzado. Yo porque te he visto quieto. Yo te toco y me escapo y me tienes que perseguir a mí. No, no, no. ¡A todo, no! No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vete, 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 vete. ¿Y qué ha pasado? ¿Ahora sí ha ganado? ¿Qué ha pasado? ¿En este juego yo me he ganado dos veces? Yo voy a eliminar a la gente. Yo lo que era cuando era pequeño te tocaba y echaba a correr. Llegaba antes de que me tocaran, yo ganaba. Yo he tocado. ¿Y dos veces? Yo voy a eliminar a la gente. Ah, guay. ¿Y ahora tú te toca? Tú sabes corriendo. Hay que explicar cómo se juega esto en el directo. Ahí se queda. No sé si él te queda. No tiene lógica porque entonces quedan al final quietos. No. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué pasa a la siguiente? ¿Qué te toca? ¿Pedro cabrón? Yo creo que ha ganado. Yo creo que ha ganado este hombre, eh. ¿Qué hay otro que te lo vieron? Yo creo que ha ganado él. ¿Toni? Ha ganado este hombre. Algo que sea más, yo creo que no entiendo este juego. Yo jugaba que tocaba esto, que me tocaba, y luego corría detrás de todo. Y el que tocaba me iba eliminado, pero solamente me toca. Claro, por eso, o sea, encima que yo arriesgo... No, por eso me voy a hacer algo. 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 ¿Ves que se acuerda cómo era este juego? Yo pienso que era así. Yo no sé. Yo tengo una edad, pero tampoco la acuerdo. No sé por qué se pone torato en trípode de este torcío. Ponte derecho. Ahí. Pero no. Algo así. Es buena cosa. Algo así. A ver. Los que estaban mirando, ¿qué opináis? No se ha quedado claro. No podemos opinar. ¿Habéis jugado? Se ha quedado claro. Sí, pero la verdad. Yo juego con mis hijos. Tres monedas, tres monedas cada una. El juego de los chinos, que todo el mundo sabe. Venga. Venga, va eso. Que se viene la papel o tijera de la vida. El número, la manera que lleva el resto. ¿Quién es la papel o tijera? Un clásico de toda la vida. El culo de los chinos, y ya está. Que se ha quedado con todo el mundo. Los japones. 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 Los japoneses. Los japones. Los japones. Si no querían correr. Si nadie sorriesga, Pedro. Ahora. Ahora es mucho. Yo ni de menú por todo. Para las de los chinos. Gane y gane. Oiga. ¿Cómo lo veo chino? ¿Cabe? Yo no intento la... No intento la... Si por mi iba y hubiese pobreado, o sea, correr. No quiere correr a nadie. ¿Vamos a hacer una carrera? No. No. Esto va a ganar. El muchacho. El Atlético y él no. No por nada. Perdón. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? Con 50 años. Con 50. Algo. Ya te he dicho que esto es un pide de papel. Yo lo veo que no es una prueba. Bueno, el avión, porque lo tiene más lejos. Pero esto de piedra de papel. Hacemos efectivo la del avión. No, digo yo que es físico. Algo físico no puede... No tiene la misma ventaja que algo de fuerte o de habilidad. ¿Tiene la peli tijera? ¿Ya está? Venga, por pareja. Imagínate que viene un participante en silla de ruedas. ¿Qué le hace? El tío. El ciego. El ciego iba a venir. Imagínate que llega a la final el ciego. ¡Gana, eh! ¡El ciego! ¡Ventemos la silla para chatarra! Lo pones para otro lado. El ciego ayer cambió el cubata por el palo. Yo voy a poner el cubata toda la noche. Agaradita ciega, lo pones. Venga, va. Al mejor de tres de piedra o el tijera. Por pareja. Venga, vale, venga. El tijera también es muy raro. Ay, tío, da igual, mira. No, sí. ¿Tiene la peli tijera? Venga, pues sí. Venga, vosotros lo primero. Vosotros lo primero. Vosotros lo primero. Vosotros lo primero. ¿Y cómo quedan? Un 4 o 5. Es igual, se van eliminando. Venga. ¿Cómo lo hacemos? Venga, 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 venga. A la de... Un, dos, tres, ya. Sí, según un, dos, tres, ya. Sí, según un, dos, tres, ya. A la de tres, ya, ¿vale? A la de tres. Al mejor de tres. Espera, espera, espera. Espera, ¿qué es lo que hago? Hacen ellos dos y ellos dos. Y aquí ya sale el campeón de todo esto, ya lo verás. Y aquí sale un finalito y de ahí un otro finalito, otro finalito y ahí. Venga va, venga va. Primero van ellos dos. Ya, ya. Pero que cante alguien de fuera, que no seamos nosotros. Venga va. Un, dos, tres piedra papel y tijera, un, dos, tres ya. Un, dos, tres piedra papel y tijera ya. Un, dos, tres ya. Un, dos, tres piedra papel y tijera papel y tijera. Un, dos, tres ya. Un, dos, tres ya. Un, dos, tres ya. Vale, uno. Un, dos, tres ya. Un, dos, tres ya. Un, dos, tres ya. Pero vea, vea, era el mejor de tres. Ya está, ya ha ganado. Llego dos. Un, dos, tres ya. Un, dos, tres ya. Gracias. Vale, eliminado. ¡Respira! Respira, respira. Toma. Oye, ¿podríais con el techo vosotros dos? Un, dos, tres ya. Un, dos, tres ya. Uno. Un, dos. Un, dos, tres ya. Un, dos, tres ya. Un, dos, tres ya. Un, dos, tres ya. Dos, uno. Un, dos, tres ya. Un, dos, tres ya. Tres, uno. Venga, ven. Ahora. Ahora las tres. Pero faltan dos más. Falta dos más. Tú ponte tu conejo y ya está. Un, dos, tres ya. Un, dos, tres ya. Oye, que se me va. Un, dos, tres ya. 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 ¡Aaah! Vale, ahora tenemos Berni contra... Tenemos tres. Tenemos tres. Venga, vosotros. Vosotros dos. Vale, pues vente. Vamos a la sombra, hombre. Que aquí son los cabellos. Que las tijeras auxilias. Qué agresividad. Pero... ¿Está elito? Vamos. ¿Lito? ¡Venga! Un, dos, tres ya. Vale, ok. Un, dos, tres ya. Vale, ya está. No calcan ni que sepa. Un, dos, tres ya. Prueba voy a decir que... Un, dos, tres ya. Un, dos, tres ya. ¡Miguel, te quiero, tío! Vale, Miguel, que me da la tía. ¿Qué te parece que te va a decir? ¿Qué te va a decir? Yo creo que me merezco... Otra vez, tío. El primero mete en la moneda... ¡Vete ya! ¡El que va a tocar! ¡Ya lo venga, Miguel! ¡El que merezco otro! ¿Qué te va a decir? ¡Ya lo venga, va! ¡Venga, va! ¡Esto es la final ya! ¡La final de la final es...! ¡Gol! ¡Toma! 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 ¡No, me merezco otro poco! ¡No, no, no! ¡No lo hemos repito por mí! ¡¿De verdad?! ¡Qué! ¡F-Toma! ¡Algora! Y los dos más tontos que ganaron al final, Emilio Rubi y el Pati. Poneros juntos en su momento. Mi hermanito que ya tenía la play en casa. ¿Estáis contentos de haber llegado al final? Oye, estoy súper orgulloso de vosotros, ¿vale? ¡Chatarra power! Está haciendo publicidad ya. Se apunta, pipa, pipa. Mira, mira, mira las plays. Vale, un momento. Poneros los finalistas. Pienes a los finalistas. Ponte, ponte ahí, Romano. De la manera más absurda conseguimos dos playstations. Y la vamos a dar de la manera más chorra posible. Un empate a Piedra, Papel y Tijera. ¡Sangre! Con el truco romano de Romano tenemos en la esquina amarilla Miguel el Romabamba. Y en la esquina azul tenemos... Al Bugdi. Al Bugdi. Al Bugdi. Poca broma, ¿eh? Venga, va. En directo, va. Venga, ponte ahí, venga. Venga. La piedra para Papel y Tijera, de verdad. Sí. Sí, sí, sí. Venga, venga. Como árbitro tenemos al truco romano. ¡Oh! Venga. Vámonos. ¿Quieres robar el collán ayer? Sí. Otra cosa. Las cajas están vacías, vete. Venga, vamos. Venga. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Venga, va. Venga, va. Por faena, por faena. Uno, dos, tres. No. ¿Qué haces? No. Un, dos, tres, ya. Vale, vale, vale. Siervio, Siervio. Un, dos, tres, ya. A ver. Bueno, vea, 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 vea. Sé, 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 sé una cosa que juego con mis hijos. Cerrad los ojos, los dos. Hostia, es buenísimo. ¡Eeeeh! Légalo. No se van a oír, ¿eh? Venga, venga, venga. Venga, va. No, 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 no. Bueno, mirad para abajo y con la mano para arriba. ¡Quítale las gafas y ya está! Venga, va. Venga, va. Esto parece Guantanamo, ¿eh? Porque es en medio. Un, dos, tres, ya. Vale. Bondi gana. Un, dos, tres, ya. Empate. Un, dos, tres, ya. Vale. Bondi gana. Un, dos, tres, ya. Bondi. ¡Bondi ganó! ¡Bondi ganó! ¡Vamos! 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 Muy bien, Miguel. ¡Vamos! Ahora, en los números. ¡Vamos! ¿Qué dices? ¿Qué haces? Bondi la va a sortear en su canal de YouTube. Publicidad creatica. Eh... ¡Puta madre, tío! Ya está. ¡Venga! Ya sabéis, Gambita por mí. ¡Oye! ¿Por cuánto la vende? ¿Por cuánto la vende? Claro. ¿Vale un numerito? ¿Cuánto la vende? a la que los ha perdido hay dos el 70 y algo y el 19 salta uno más el número mínimo el 19 no, que tengo más, que tengo más, espérate vale, a ver mirad aquí que es en directo esto, vale vale, lo veis aquí, del 1 al 80, vale vale, espera que yo soy aquí con la garganta los que hemos entrado estoy a generar números segundo playstation vaciamos número para el sorteo, joder del 1 al 80 23 23 alguien tiene el 23 23 23 no vale el 23 yo ¿quién tiene el 23? nadie otra bola ¿te dice el 23? nadie tengo el 21 y el 21 otra bola métele otra otra, otra métele otra no hay nadie que tiene el 23 métele otra pues otra vez yo siguiente número general número, vale prepararos, listo play 1 del 80, general número 12 12 12 12 12 bueno bien gracias vamos gracias 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 por participar otro día ya tendremos más organización mucho mejor y nos saldremos de fiesta el día de antes me hice por ti hermano No, 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 los cuatro. Vaya, tío. ¡Rebeca! Bueno, ¿lo tenías? ¡Oh! Bukti, felicidades, tío. Tienes que aprender, tío. ¿Eh? Tienes que aprender, tío. No, no, sí, sí. Profesional de los negocios. Tirar las monedas a todo. Lo cago, Falca. Ahora, di tu canal, que la gente se apunte. Bukti, B-V-G-D-I. Muy bien, Bukti. Venga. Felicidades. Adiós, Pedro. Vuelvemos en la sombra. ¿Y qué tenemos que hacer? Pedrín, gracias por venir. Luego te paso la hora de vídeo esta. Oh, eh. Ah, pues mira. No, no, no. Directamente a mí. ¿Puedo pasar a mí? Lo paso a mí. Que me la puede evitar. Vale. Gracias por venir. Pues ahora. Adiós a todo el mundo. Nos vamos. De nada, va. Vamos, Pepi. Gracias. Adiós, mire. Bueno, ¿qué? Adiós, Pepi. Adiós, fans. Adiós. Juan. Bueno, oye. Adiós. Hasta luego, Luki. Hasta luego. No tenemos suerte. Yo tengo el 11, tío. ¿El 11 tiene? El 11 tenía yo. Hostia, qué botada. Por los pelos. Yo tiene un montón, pero nada. Nada, la moca. Nada. Qué joder. Que era una Play 5, eh. Sí, nos hablamos de 550 pavos, eh. Cada una. Claro, claro. Ahí ya me alegro, hombre. Que ya... Qué maldad. La alegría para el niño. Salud, que haya salud. Que haya salud. Que haya salud, ¿verdad? Salud y churro. Salud y churro, ahí está. Venga. Adiós. Adiós. Bueno, compadre, nos despedimos. Madre, papá, quería la primera. Madre mía. Adiós.